Ok gente, pues ya estoy por aquí, ahora cuando podáis me confirmáis si se ve bien, si se escucha bien Y todas esas cosas que hacemos siempre cuando empezamos los directos y poquito más, vamos a ir empezando Con la Digitrocan de hoy, con Digimon World Next Order Bueno, hoy no os lo he contado todavía, claro, obviamente acabamos de empezar el directo Es que llevamos unos 10-15 minutos de pre-directo, que pues es un directo que no se resube al canal Que no juego, no hablo, no hago nada, simplemente aviso a la gente de que vamos a hacer Simplemente aviso a la gente de que vamos a hacer directo Hago un directo avisando de que voy a hacer un directo, pero no juego, ni hablo, ni hago nada Por eso no se resube, entonces yo creo que cada día que vaya a hacer directos, que vienen a ser prácticamente todos O casi todos, pues vamos a tomar otra vez la vieja costumbre de los pre-directos Y también la de los intra-directos, las envipausas del poder, que siempre os digo que voy a estar a lo mejor 5 minutos en pausa o 10 Pues en esas envipausas también, vamos a hacer un directo entre medias de pausa Pero tampoco se va a resubir, porque como no vamos a jugar, no vamos a hablar, no vamos a hacer nada Vale, todavía no sé si me habéis dicho lo de que si se ve bien y se escucha bien Supongo que sí, porque no se ha quejado nadie Bueno, a ver que os comenté lo que vamos a hacer hoy Tenemos que seguir farmeando, farmeando, peleando contra esta gente de aquí Recuerdo que para ganar el combate anterior tuvimos que gastar la exe Entonces yo no sé si vamos a ser capaces de seguir farmeando aquí, en este mapa Contra este enemigo, mejor dicho, sin exe y sin revivir Yo creo que no me la voy a jugar Me voy a ir a Floatia, voy a comprar cosas y vamos a venir aquí a seguir farmeando Que fue la gracia del directo anterior, que estuvimos intentando ver donde podía descubrir sitios para farmear en peleas Y descubrí que de momento aquí no estaba mal Vámonos para Floatia, a comprar cositas ¿Tengo dinero? Sí, tengo 20.000 Vale, no No, tengo 7.000 Tú, 20.000 es la experiencia que me falta, creo Vale, vale Me he columpiado ahí un poquitín Hola Mastemon, que preciosa estás Estás más guapa que cuando te vi la última vez Y mi Miatismon, mi Venom, Vandemon Oh, míralos, que preciosos son Bueno, vámonos Ah, por cierto Creo que no lo he puesto Que he estado hoy al mediodía preparando todo esto Que estáis viendo por aquí La cam, el chat allá abajo Tenemos lo de las alertas Que no sé por qué nos hay Ahí está lo de las alertas Va con lag, no pasa nada ¿No se escucha el juego? Ah, sí, es verdad, porque lo tengo mute Ya está, ya se ha escuchado el juego Verdad que sí Gracias por avisarme Vale, lo he dicho Vamos a comprar curas y nos vamos Y lo que vamos a hacer hoy es eso Farmear peleando, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero ir a por el puto sicario Ya Y es más Si puedo, pretendo ir hoy O sea, no me gustaría Dejar pasar el día de hoy Sin ir a ver a ese maldito sicario ¿Por qué cojones te estás laggeando ya, loco? Ah, porque no le he puesto el modo alto rendimiento Vale Creo que iba un poco lag Ahora ya se debería de haber solucionado Sí, ¿no? Ya está No me jodas, maldito ordenador Me voy a menear así un poquito Pero sí Ya no me da saltar a esta ni nada Ok Esto todavía no lo voy a vender Porque está baratísimo No sé si recolectamos o no Yo creo que sí Pero no me acuerdo para que os voy a engañar Pero no me apetece ponerme a recolectar Me apetece seguir farmeando Para ir a por ese puñetero sicario Cuanto antes Farmeo, farmeo Se viene el farmeo Y pues ya os he contado Lo que tengo pensado hacer Hoy en el directo Si queréis os puedo contar ahora Lo que he hecho este fin de semana Esta semana, mejor dicho Que va a estar interesante la verdad A ver, tengo un problema Tengo que vender Tenía bastantes curas Tengo 10 Voy a pillar 5 Y más revivires Ahí Me parece bien PM tenemos Sí, 2 grandes y 5 medianos Vale ¿Cómo vamos de hueco? Despacio y eso 39 de 50 Bueno No vamos a ir así con lo opuesto Oh Dios mío ¿Cuántas vírgenes sacrificaron Para que Yashika con la Tichidro? ¿Qué tal Senpai Dark Master? ¿Cuánto tiempo? Qué grande Pues la semana pasada Muy aburrida gente Muy hasta los huevos He grabado un vídeo de mi perra Que se llama Un día En la vida de mi perra Que era para un trabajo de clase Básicamente Me habían pedido Grabar un vídeo Que se llamase Un día en Vamos a cada uno de clase Nos han pedido eso Y montarlo Y pues estuve un día entero Grabando a la perrita Montando el vídeo Luego Estuve también otro día He tenido que hacer Un vídeo poema Que básicamente Ha sido coger un poema He cogido uno Que se llama ¿Cómo era? No sé qué De los caracoles negros Balada del caracol negro Creo que se llamaba De Federico Barcía Lorca Y Comed putos Que tengo que seguir hablando Y no puedo hablar Y aros de comer No soy capaz Lo siento Y pues también Muy chulo Os lo puedo enseñar Lo que pasa es que Ahora no es un buen momento Ahora me apetece jugar Que hace Más de una semana Desde el último directo No he vuelto a jugar Al maldito juego Y el Horizon también Tengo unas putas ganas Macho Estoy ahí con los dinosaurios Robots Que Ahora ya puedo Dominar algunos Y usarlos de montura Y Está muy chulo He tenido que estar Todo el puto fin de semana Haciendo trabajos He tenido que hacer Si no he hecho Siete, ocho hojas De Excel Del programa de Excel ¿Sabéis cuál es? No, el del Office De facturas Pedidos Recibos Letras de cambio Notas de pedido Bueno Una barbaridad Vamos a pillar dinero Aquí rápido Que son mil bits Regalados Contra este señor El domingo El domingo me lo pasé entero Haciendo mierdas De esas Y El lunes También estuve haciendo Más mierdas De Excel De la asignatura De empresa Eh Estudiando inglés Que tuve examen de inglés Por cierto He sacado un 4,1 En inglés Hacía muchos años Que no suspendía inglés Y me han suspendido Con un 4 Tengo que ir a recuperarla La semana que viene Pero porque Me puso un examen de inglés Esto chungo La tía macho Es una mujer Que se lo trabaja un montón Que En vez de preguntarnos Lo típico de inglés Está buscando cosas De nuestro terreno profesional Que es el de audiovisual Y nos las pregunta en inglés Se lo ocurre un montón La mujer la verdad Y Se le ocurrió la brillante idea De Un ejercicio del examen Ponernos 6 vídeos Vale Que ya de por si 6 vídeos en un examen Hacen que el examen Se alargue un cojón Y luego no alargó O sea nos quitó mucho tiempo Esa mierda de ejercicio 6 vídeos En los que aparecían Cada uno Un tipo de plano distinto Pues uno era primer plano Otro era plano general Otro era Panorámica Y había que ponérselos en inglés En el examen El problema es que Los planos No estaban nada claros Había un vídeo De un tío Que había grabado Una bolsa Así Un poquito En plan siguiendo Y se suponía Y se suponía Que eso era una Panorámica No sé Era un ejercicio Muy 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 confuso La verdad Luego también me preguntaron Los modales Que los modales A mi en inglés Se me dan fatal El can Could Wolf May Might No sé Se me dan fatal Los putos esos Si me los supiese todos Pues hubiese aprobado Pero no me acuerdo Por qué Por eso Por eso Prendí Pero ya nos ha dicho Que para la semana que viene Va a hacer el examen Más sencillo Va a quitar la mierda De ejercicio ese Que es que ahí tío Perdí 3 putos puntos Tío Por la mierda esa Porque acerté un puto plano ¿Sabes? Yo en español sabía Bueno no miento Había planos en español Que tampoco sabía decírselos Porque es que eran Como muy confusos No sé Fue un follón O sea Yo me sabía los planos En inglés Pero no sabía que plano estaba Ahora mismo yo por ejemplo Sé que esto es un Plano general No se podía decir Así por detrás Por la espalda Yo que sé Pero en los ejercicios De esta señora De esta mujer No se entendió nada Pero bueno yo que sé Lo hizo con la mejor intención Tengo la recuperación el martes Lo tengo ya estudiado Y no pasa nada Y luego el lunes por la noche tío Me acuerdo que el lunes Dormí por la tarde Porque me había tirado La noche anterior Haciendo ejercicios Hasta las 8 a la mañana Y no tuve clase el lunes Y pues eso Me tiré durmiendo Toda la tarde Pretendía empalmar Con la noche No pude empalmar A dormir con la noche Me desperté Y quería estudiar La noche Del lunes al martes El examen este de empresa Que es súper jodido La mierda De asignatura de empresa Tío Me hacen hacer No sé si alguno Sabréis algo de empresa Pero yo estoy estudiando Audiovisuales Y me están pidiendo Hacer balances Me están pidiendo Hacer una cosa Como se llamaba Umbral de no sé qué El punto muerto De no sé cuánto Ratios El ratio de tesorería El ratio de liquidez El ratio de no sé cuántos Una cantidad de mierdas Que yo digo Mujer El plan de tesorería No sé si entenderéis Si no entendéis de esto Da igual No os perdéis nada Son putas mierdas De ejercicios de mierdas De cuentas Que lo hacen pues Las administraciones Una empresa para administrarse Hace todo eso Yo que sé Pero Y el lunes por la noche Tío Me dio una puta rayada Súper intensa Con la mierda del canal Que os he dicho antes Que os la iba a contar Por cierto No estoy pudiendo leer Vuestros comentarios Estoy leyendo así Más o menos por encima Pero no me está dando tiempo A leer ninguno En voz alta Ni a responder El lunes por la noche Me dio una puta rayada Con el canal Gente Pues tío Además os lo voy a enseñar Mira que cojones Tengo que poner La pantalla del ordenador Un segundo Esta Me metí a mi puto canal Vale No Aquí Me metí aquí Vale Y me rayé Muchísimo Muchísimo Así no me gusta ver Las listas de reproducción Me gusta ver Las últimas que he creado A las primeras Vale Estas son las últimas listas De reproducción que he creado Bueno ya sabéis que yo Con el canal este de enviciados Me Mi objetivo es subir A mi canal Mis sagas de videojuegos Favoritas Lo tengo puesto Si a algunos os interesa Lo tengo puesto aquí En la parte de más información No lo voy a leer yo Si os interesa Lo leéis vosotros Y bueno pues ahora Como puedo hacer los directos Y todo eso Pues en vez de hacerlo En forma de gameplay Como hacía antes Yo empecé el canal Porque me gustaba Grabar los videojuegos Como películas Y siempre fue mi ilusión Y yo jugaba así En plan Jugaba así en plan cinemático Sabéis que muchas veces Juego cinemático Como despacio la cámara Y tal Siempre he jugado así Toda mi vida Por cierto No hay ni música Ni nada Uy que soso esto Tenía yo música aquí puesta Yo empecé el canal Con esa intención Vale Y pues la gente Me acuerdo que me empecé A pedir comentarios Empecé a comentar Los gameplays esos Fueron gustando Empecé a hacerlos En directo Y pues todo muy bien Yo me dedicaba A subir mis sagas De videojuegos favoritas Y tal y cual Y en directo Y todo muy feliz Y me encontré Con esta imagen ¿Vale? Esta puta imagen Que diréis No sé que coño Viste esa Kizia Esto me perturbo La puta mente ¿Vale? ¿Por qué? Porque me di cuenta De que A ver También tendría que deciros Que yo en este año 2017 Mi objetivo era terminar Todas las sagas Que tengo incompletas Por ejemplo La saga Digimon Digimon World Mejor dicho Está incompleta Quiero terminarla La saga La saga La saga Naruto está terminada Y en Chatter también Mira os hablé antes De No Man's Sky Aquí está La única vez que jugué La saga Asassins Está incompleta En el canal Y diréis Bueno y que pasa Porque esta es la saga incompleta Que tiene que ver eso Para que te rayes con tu canal Pues que es que el problema Que tengo con el puto Asassins Es que empecé a subir el 4 ¿Vale? Y es más Empecé a subir el 4 Y me han borrado Putos videos De la serie No recuerdo ya Ni muy bien por qué Creo que era porque Tenía como Yo cogía el título del video Y lo copiaba En la descripción Y YouTube me conseguió Esos spam Y me borró esos videos En vez de avisarme En plan Si haz borra eso En viciados Porque te voy a borrar los videos No llegó y dijo A tomar Por culo Este video es spam Fuera Entonces Algunos ya me estaréis entendiendo Pero es en plan Yo ahora tengo que Volver a subir Me faltan Tengo subidos todos Los Asassins Del 4 para adelante Tengo subidos todos Me faltan los anteriores El 1 El 2 La hermandad El Revelations Y el 3 Ya le tengo subido Que es más Esta es otra rayada El puto Assassin's Creed 3 Lo subí Después que el 4 ¿Vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que yo me di cuenta De que mi puto canal Es un puto caos Que no hay por dónde cogerlo O sea Aquí tienes Assassin's Creed 4 Aquí el 3 Luego ya seguimos El Unity El Rogue El DLC del Unity El Liberations Lo tengo aquí No es tan puto ordenador Y me dio una rayada Tío Porque esto me pasa con Assassin's Me pasa con GTA Que empecé con el 5 Me pasa con el Padrino Que empecé por el 2 No sé por qué Y como que me dio la rayada De decir Tío Tu canal es un puto caos La has jodido Las series que no Las has empezado mal Esta serie está mal empezada Esta saga Está empezada por el 2 La de Grand Theft Auto También La de Assassin's También La de Naruto Está perfecta Está toda la saga completa Subida al canal Y perfecta La de South Park Por ejemplo Está bien Pero está en una calidad Que da pena La verdad es que La calidad de esta serie Da pena Entonces estaría muy bien Volver a jugar South Park Si algún día juega el South Park 2 Que lo van a sacar Pues estaría bien jugar al 1 Y subirlo en condiciones El Lobo Lo mismo The Wolf Among Us Lo mismo Está en mala calidad Tío Me entró una rayada en mi cabeza De decir Ciudad No hay por dónde coger El canal de enviciados Que digo Yo es que aquí Tengo que hacer algo Tío Yo esto no No puedo dejar Que siga así O sea Que esto antes o después Va a irse a la puta Y se me ocurrieron Tres opciones Opción 1 Seguir como si nada No valía Opción 2 En plan No es para tanto ¿No? El desorden Vale Opción 2 Que se me ocurrió Seguir con el canal De enviciados Pero coger por ejemplo Esta serie Esta serie Esta serie Todas las que voy a volver a jugar Coger y borrarlas Esta opción también os digo Que la descarte muy rápido ¿Vale? ¿Por qué? Porque Yo llevo 4 años Grabando y haciendo directos De estas mierdas Gente Duele O sea La idea de borrarlas No es que fastidie No es que de rabia Es que puto duele De verdad Es como Dios Tantos años No sé por cierto Ni por qué os estoy contando esto ahora Porque aquí me venía a jugar Pero bueno Ya que me he puesto Os lo termino de contar Que es que esto De verdad Desde las 2 de la mañana Del lunes Hasta las putas 8 de la mañana Del martes que me dormí ¿Vale? Pensando esta puta mierda Y luego la acción tercera Era Bueno Dejarlo todo como estaba Seguir Yo este año Tengo pensado Completar la saga Assassin's Creed Tengo pensado Completar la saga Kingdom Hearts Supongo que el año Se me irá en eso Y en Digimon Así que ya el año Que viene Intentaré terminar La de GTA La de Metal Gear Y Hay una cosa Que he visto Y es que yo Si algún día Quiero volver a subir El GTA 4 entero ¿El GTA 4? ¿Qué le pasaba a esta serie? Ah, mirad Que bien GTA 4 Mirad Esto es acojonante Toda la serie Perfectamente Puto subida ¿Vale? Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo Capítulo 44 Darko Brevi Vídeo eliminado Este vídeo ¿Sabéis cuál es? Se llamaba GTA 4 El Splay en español Almohadilla 45 Final dinero No miento Final dinero es este 47 Tío ¿Tú sabes lo que jode esto? Currar de toda la puta serie Para que te los borren Mucha gente me decía ¿Por qué no te guardas los vídeos? Porque estos vídeos Cada uno de estos vídeos Que estáis viendo Pesa mínimo 4 gigas Y porque es el GTA de Play 3 Si hablamos del GTA 5 Por ejemplo De la Play 4 de PC Los vídeos pueden llegar A ocupar 10 gigas o más Entonces es imposible La gracia de subirlo a YouTube Es no tener que guardarlos En tu PC Es la maravillosa Y asombresa de esta plataforma Y el caso es que la opción 3 Consiste en que El día que yo vuelva a subir GTA Que empezaré a subir GTA 1 2 3 Vice City San Andreas Y si sigo de motivación Subiré el 4 Seguramente lo que haga Con esta serie Es venirme aquí Que esto yo no sabía Que se podía hacer Y haré esto Esta serie seguramente La dejé como privada Me la guarde yo para mí Porque es que me niego A borrar esto Son mis putos recuerdos Gente Me lo he pasado muy bien Haciendo esta serie Me niego de verdad Rotundamente no No voy a borrar nada Ni voy a dejar El puto canal de enviciados Es que pensé En la opción Otra opción Que se me ocurrió Era Bueno la opción esta No la he explicado del todo Pero se ha entendido Si algún día vuelvo a subir GTA 4 La lista esta la pondré privada Y dejaré la moderna Obvio Lo que pasa es que yo esto No sabía que hacer Pero antes de que se me ocurriese esto Otra opción que se me ocurrió Fue crear otro canal Que se llamase Enviciados Y a este canal de aquí Cambiarle el nombre Y llamarle Antiguo canal enviciados Y en el nuevo canal Empezar desde cero Y volver a resubir Todas las sagas En orden Bien hechas Pero es que tío Volvía lo mismo Volvía Bueno lo primero que Tener un canal que se llame Antiguo canal de enviciados Y luego tener otro canal Que se llame canal Enviciados a secas Va a ser un follón Digo es que Hay mucha gente Hay gente que si Que no lo entenderá perfectamente Pero la mayoría de la gente Sobre todo los que vayan llegando nuevos No se van a enterar de nada Y pues hasta que a las Nueve de la mañana Después de haber escrito Unos cuantos folios Pros y contras De cada opción Descubrí esta opción Madre mía gente Lo mal que lo pase Y sabéis que es lo mejor de todo Que al día siguiente Tenía esa mente inglés Y yo en si No me puse a pensar En esta aposta Yo había estudiado inglés Y me fui a la cama A descansar Pero que no podía tío De verdad que me quitó El puto Lo pasé mal esa noche Lo pasé mal De rayarme De decir Mira que le den por culo A los estudios A los videos A los directos Y ya está ¿Sabes? O sea Si el canal queda siendo Un puto caos Yo que sé tío Que se le ocurre A la gente un poco En plan Pues Empecé a subir MetaGear 5 Pues si mañana Me da por subir El 1 El 2 El 3 Y el 4 Pues el 5 Estará aquí Y la gente no es tonta Y si quiero volver a subir El 5 En condiciones Pues esto Pensaba borrarlo Pero era como ¿Cómo lo voy a borrar? ¿Cómo lo vas a borrar? Me negaban rotundo Una vez hice eso Mi primera serie No es el padrino Mi primera serie Es Assassin's Creed Liberation ¿Vale? Pero Assassin's Creed Liberation La resubí Y como la resubí Cogí Y la antigua la borré Fatal Fatal Error Fatal Mi primer video Gente de Youtube Lo borré Lo tengo grabado en mi mente Eso sí No me hace falta verlo físicamente Pero me gustaría enseñaroslo A muchos que habéis llegado nuevos Mi primer video de Youtube Ya no está Porque fui un subnormal Y lo borré Entre eso El trabajo de los videos El trabajo del video de la perra El trabajo del video del video poema 5 ejercicios Que me habían mandado en Final Cut De usar efectos Final Cut Si no lo sabéis Es un programa de edición Que solo está en Mac Y que no los podía hacer en mi casa Y me he intentado Bajar una máquina virtual Para instalar un Mac En este ordenador Es más La tengo por aquí Aquí está VMWare Esto hace que pueda Semular un Mac Aquí Fatal gente Fatal No veáis que puto estrés Este fin de semana O sea Lo he pasado puto mal Y bueno Yo creo que voy a terminar ya Con el envimonólogo Del poder del agerno Simplemente quería que lo supieseis ¿Vale? La rayada que me ha dado En la puta cabeza Y la solución Que se me ha ocurrido Y pues Eso era lo que os quería contar Eso es lo que me he dedicado A hacer esta puta semana Hacer trabajos Estudiar Y esta rayada Y ver algo también Por ahí en Youtube En Twitch Y en cosas de esas Poco más No he jugado No he salido No he bajado No he hecho nada Ay que asco de semana De verdad Pero bueno Vamos a correr Un estúpido velo Y Y vamos a seguir jugando ¿No? Que el directo se llama Digimon World Exor Del parte 64 No Enviciados contando Su puta vida Que probablemente No le interese Ya la mitad de la gente Por cierto He quitado la webcam Si También he visto Los Power Rangers Oh my god Los putos Power Rangers Que no es lo mismo Ay No No os preocupéis Lo que decís del chat De no borren No borren Tranquilos No pienso borrar nada Fue una estupidez Que hice una vez Y de verdad Que no pienso Volverla a cometer Era por aquí ¿No? Porque lo mismo Estoy yendo mal Si Me da un poco igual Que se vean más Que se vean menos Pero Yo que sé Sabéis también Que soy muy tiquismiquis Y muy exigente Y joder Es que le dedico muchas horas A enviciados Al canal A youtube A como lo queráis llamar Entonces Las cosas Yo me conocéis Mi forma de hacer las cosas Si eso Las haces bien O Tío Para hacerlas deprisa Corriendo Y mal No las hagas ¿Sabes? Y más ahora Que hay Si me dices Que nadie subiese este juego Pero Lo sube un montón de gente Entonces Si tú también quieres subirlo Pues Por lo menos Hazlo bien ¿No? Si quieres que te vea alguien Y que te acompañe Alguien en tus directos Si quieres estar tú solo En tus directos Pues haz puta mierda de directos Y estarás tú solo O rodeado de gente Que le guste puta mierda Que no No es lo que yo quiero Bueno No tenemos exe Voy a ordenar los objetos Perfecto Lo que no sé Por qué me pone En medio del revivir Me pone el aseo portátil Y es más No sé por qué me pone El primero La cura grande Y el segundo El PM pequeño Tendría que ser la cura grande El PM grande ¿No? Que está Aquí Luego la cura mediana El PM mediano No entiendo La puta forma De organizar las cosas Lo voy a dejar así Vale Están enteros ¿Por qué hicieron exe La otra vez Si tenemos 85 86 Yo pensaba que hacía falta 100 de las 3 Para hacer ¡Ah no! Es que estos no han hecho Ay Dios mío Estos no han hecho Bueno no lo sé Yo que sé Tampoco creo que sea Algo que importe Lo que importa Es ese Metal Tiranomon Al cual le vais a partir La cara ¿Verdad? Sois dos O sea Deberéis de Reventarle bien Vamos a ver Vale Vale Vamos a ver Si se centra En hacerle focus A uno Y al otro Le voy curando ¿Vale? Me ha cambiado El orden De los objetos Ahora que me fijo Mira si Las curas primero Y luego los PMs Me gusta esta Vale Como están juntos Les voy a tirar uno solo Una cura mediana Ahí ahí Arrimaos Le pega a los dos Todo el rato El maldito Tenemos que poner A alguno a tanquear Yo creo que se están Centrando más En Menomniotism Ahora le metemos Doble ulti Ah no 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 lo había visto Esto Se ha quedado 500 de vida Cuidado No tiene Nexe Vale 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 Bueno Hemos quitado Mitad de la vida Con dos ultis Está cheta La cosa esta Ahora lo que pasa Es que estoy un poco Desentrenado ¿Tenemos plugin de defensa? Solo tenemos uno Se lo voy a dar Yo creo Es que aún así Me ha quitado 4000 ¿Sabes? Aún con el plugin De defensa O sea Es que es Flipante A ver si están juntos A ver si están juntos Se curan los dos Please Se han separado Este farmeo tío Me está costando Me está costando mucho dinero Farmear así ¿Qué he hecho? Ah y seguro que por hacer así La he jodido Dáselo Venga Y no puede morir Mastemon Ha vuelto a morir Venom Vale Pero necesito vivo Para que pille puntos De orden Bueno lo bueno es que Prefiero gastar revivir Que discos grandes O sea El revivir Gasta menos Prefiero curar a uno Y revivir al otro La verdad Vale Ahí ha fallado Lo malo que me mate A los dos Tenemos una ulti ya Hombre lucamón ¿Qué es esta mierda de super chat? Creo que es para escribir pagando Creo que es Lo ha puesto YouTube de nuevo No sé cómo va Si alguno queréis usarlo Vosotros veréis Yo no tengo ni puta idea De si eso va bien o no Pero creo que es para eso Habilidad de ataque aprendida infierno Si has desangrado la nariz He tenido que parar varias veces En directo Qué mentiroso Tiene heridas y todo esto Bueno claro Con todas las veces que ha muerto Esto no es worth Esto no está mereciendo la pena Estoy tirando aquí Barbaridades de dinero Encima no tengo tiritas Ni pilotos Ahora que lo pienso Es verdad Me he venido sin comprar pilotos Qué desastre Uno está en los 14 días Y otro en los 11 Hay que darle a Mastemon Vida de De Miotismon Y a ver Esto es lo que quiero ver Todavía no están para pelear Eso está claro Hay que farmearles hasta casi el último día Pero yo casi que creo que me voy a ir al gimnasio A farmear Porque esta gente no Para farmear peleando Necesito gastarme 20.000 bits en curas No merece la pena Casi que me saldría mejor Mirar los chips Y dárselos Es más Yo creo que si no consigo matar Al maldito sicario ese Cuando me decida ir a por él Que todavía no tengo Todavía no tengo claro Con cuántas estadísticas Quiero conseguir Para irme a por él Pero lo que sí tengo claro Es que como en el momento Que decida ir a por él Me siga matando Voy a cebar a estos cabrones A chips Pero vamos Como si no hubiese un mañana Vámonos para Floatia Estoy pensando Ah bueno claro Hay que curar a este Estoy pensando Si irme a farmear Directamente al gimnasio O si antes ir a ver Aguizarmon A farmear dinero Le tengo que dar medicina Porque no tengo tiritas Y es que si no Pues se le puede joder la vida Al bueno de Venom Amiotismo Es que lo malo de Guizarmon Es que está a tomar por el culo Bueno a tomar por el culo A la izquierda A tomar por el culo no Lo siguiente Ah no me había enterado Dice la JAL Te vuelvo a repetir Pero esta generación Está perdida Aunque parece que no quieres verla Es que no quiero verlo Es que me niego a quedarme quieto Esperando a ver Como se mueren estos dos Pues iré a por dinero Y también me niego a estar Diez días esperando O sea farmeando dinero Pero sabes Me niego Claro que sí Rotundamente además Y si quieres Te lo vuelvo a repetir Yo también Que te lo he repetido Otras 80 veces Me niego Y me seguiré negando Y me seguiré negando Por si me lo vas a repetir Mañana otra vez Ya te aviso Que me voy a seguir negando Que tú estás en tu derecho De repetir todo lo que te dé la gana Pero vamos Hombre sin ser cansino Ya si te pones cansino Helea contra Huartanga No gracias Estoy bien como estoy Estoy servido Pues vamos a haber hecho La tienda de campaña Para darles de comer bien Pero bueno Ya no No Joder Maldito gordo Pero es que de otra forma Estás gastando dinero Ya tío Y también me da rabia ¿Qué te crees? Que no me da rabia Pero Veniego No pasa nada Tenemos Noventa y tantas Mierdas Para venderle a Temón Y tenemos al bueno De Guizarmon Ahí esperando Para pillar dinero El dinero ya en sí No es un problema En el juego Además El dinero en sí Para lo que lo quiero Ahora mismo Es para comprar curaciones Y revivires De momento No he reclutado a nadie En la ciudad Que me invite A gastarme dinero en él El único que me apetece Gastarme dinero en ese Temón ¿Para qué? Para más dinero Pero claro Tendré que gastarme En algo ese dinero Y de momento Es en curas Y en revivires Así que tampoco Es algo que me preocupe Y lo que he dicho antes Es que ya Está Withermon Tengo una ganas De partirle la cara A este tío Porque yo creo que Nunca le he conseguido Reventar ahí En plan de De explotarle ¿Sabes? Como es hiper megatanque Ah mira Ahora sí Madre mía 4.000 con el espíritu oscuro Ataco Me voy a censurar Me voy a censurar Vale Que me apetece fumar Ya sabéis A la sensual Más Temón Lanzando su ulti En pantalla Coño Da 2.000 pavos Este Vale Cambio de planes ¿Para qué me voy a ir A tomar por culo Al sitio Este? Que voy a gastar Un montón de tiempo Un montón de dinero Pudiendo farmear aquí Aunque sea para las curas Es que necesito farmear Para las curas Es que si quiero ir A cualquier lado No puedo No tengo dinero No tengo curas No tengo nada Envy no quiero spoilear Pero Mira A partir de ahí Yo ya no leo Porque no quiero spoilear Pero Pues si no quise spoilear No spoileo Madre mía Envy cabezón Esa es una de mis Grandes virtudes Yo prefiero llamarlo Envy perseverancia Pero sí A veces es Envy cabezonería Lo reconozco No hay ningún problema Me hicieron así Nadie es perfecto Yo vengo cansado De mis putas clases Y mis putas mierdas A jugar un rato A la play Y a echarme unas risas Y a ver a esta gente Evolucionar Y a ver que han hecho Los creadores Del videojuego favorito De mi infancia Con Con su secuela Directa Por así decirlo Y Y encima Tengo el privilegio De poder comentarlo Con todos vosotros El resto me la suda El dinero del juego Hacer una serie En plan pro Que me lo pase todo A la primera De verdad que Hay mucha gente Ya dedicándose a hacer eso Lo hacen muchísimo mejor que yo Y si eso es lo que queréis Yo os invito a que vayáis a esos canales Pero ya os aviso Que no os vais a echar las mismas risas Que os echáis aquí Más que nada porque El poder del file No lo tiene nadie Eso sí que es único Eso sí que hay que explotarlo bien Y puede aparecer en cualquier momento Es más No lo he contado Pero antes de hacer el directo de hoy Hemos hecho un famoso predirecto Vale Que es un directo que hago Pues eso Hago un directo para avisaros De que va a haber directo Pero ni juego Ni hablo Bueno hoy sí hemos hablado un poco En plan que tal estabais Y eso Pero que no hacemos nada Y no se resube al canal Pues tío Me he ido a mear Ahora que he ido a mear Me he mojado un poquito la cara Me he sonado los mocos también Porque así me espabilo Para empezar el directo Pues es que estoy medio sobado Gente a estas horas Demasiado Y se me ha puesto a sangrar la nariz En el puto predirecto En el puto predirecto Ha sido en plan Ya los putos files No se esperan Ni a empezar el directo Sabes Ya antes de que empiece Ya ellos ya están ahí Si a mi me divierten Tus MB cagadas Y MB files Pero por eso estás aquí No sé Me divierten hasta a mi Tiene parte de esa domasoquista Pero el problema es que Ya se te nota rayado De no avanzar Y por desgracia La única forma ahora mismo De avanzar Es que te lo tomes Seriamente Pero es que Para ti tomármelo seriamente Es irme a farmear dinero Y dejar que estos dos mueran Yo me niego a eso Si me tengo que llevar 99 putas curaciones grandes A ver al sicario Me las llevaré Porque Quedan 10 días Para que mueran Los Digimon En 10 días El maldito Temon Enterprise Espero que haya Subido Sus acciones ¿Vale? Y ya pueda vender La mierda esa Y pueda comprar 99 curaciones Y 99 revivires Por eso estaba pensando En irme a farmear Al gimnasio Porque es en plan Pff, dinero Si el Takuto no lleva joyas Porque no quiere Vamos Porque Tiene para comprarse La joyería entera Pero él prefiere ir Con sus gafas Con sus Googles De protagonista De Digimon Bueno y de más series Llévalos al restaurante A comer Que suban La esperanza Hay hype sobre el anime De voluto Si ya Bueno Si para que nos vamos a engañar Claro que hay Pero es que el que más ganas tengo Es el de los putos titanes Tío Que ya sale en abril Quedan 15 días Quedan 15 días además literal 15 de marzo ¿Cuánto dinero llevamos En este rato? 15.000 Y habrán pasado Unas dos horas Yo creo que la primera vez Que pegamos a Meteor Moon Eran las 7 En el juego Son las 9 ahora Bueno ya por lo menos Tengo para ir a ver a Wizard Moon Que antes no tenía dinero Ni para eso Pero bueno también Que parecerá una tontería En plan Con Wizard Moon Se gana dinero más rápido Pero con Wizard Moon Si quieres ganar dinero Y no gastar en curas Tienes que caminar Porque pega al maldito Aunque a lo mejor Ya no me pega Es verdad Lo que iba a decir Es que como aquí No me pierdo tiempo En curarme caminando Como que lo estaba haciendo Más rápido Pero me acabo de dar cuenta Que a lo mejor Wizard Moon Ya no tengo que curarme andando Simplemente es spamear Partirle la cara Y ya está Bueno pues vamos a dejar De hacerle bullying A este señor Ya pobre Y no vamos a ir Los que que se dan suave Lo sé lo sé Yo estoy pensando Comprarme unas Para ponérmelas por la calle Pero yo las voy a llevar puestas En plan Esta gente se las pone de postureo Yo me las voy a poner En los ojos de verdad Está aquí una chica Que se llama chica gallardo Que me ha salido Ante la notificación De que se ha suscrito Al canal Y ya había visto Algún vídeo suyo Alguna vez Es youtuber Por lo que tengo entendido Por lo que tengo entendido No porque una vez Me metí en su canal Vaya Antes de que se suscribiera Como fue Ah estaba en el youtube gaming Estaba en el youtube gaming Y te salen ahí Los directos De quien está jugando A cada juego Como el twitch Pero en youtube Os lo recomiendo Y me salió Porque creo que estaba jugando A este juego Al next order Un saludote Que te he visto Que estás por ahí Mira coges una nuez agria Y una nuez enrollada Lo juntas en una sartén Lo pones ahí al fuego Y te sale arroz con huevos Videogames logic No te daba más dinero El metermón de la parte de arriba No te da engañar Ni puta idea No lo he comprado El de la parte de arriba Da menos dinero Comentan en el chat Carne con una nuez Y carne con arroz Claro Algo me dice Que a la gente Que creó este juego Le gustaban las drogas No me preguntéis por qué En mi ¿Cuál es la estrategia Para el sicario? 99 curas 99 pm 99 revivires Y farmear en el gimnasio Vale Ya he decidido Lo que vamos a hacer Vamos a ir a farmear Al gimnasio Como unas perras ¿Vale? Y si veo Que no me da el dinero Aún así Para ir al sicario Porque el maldito temón No ha subido los precios De temón enterprises Como mola la palabra Enterprises Contra más la repiten Mejor suena Tío Turprises 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 Si el maldito temón No ha subido los precios Y no he podido venderlos estos Pues me iré a farmear A wizarmon Antes de ir al sicario Pero de momento Vamos al gimnasio Que por otro lado Ir a farmear al gimnasio Es hacer que esta gente Dure menos No menos Van a durar lo mismo ¿Sabes? Pero que como el gimnasio Pasa una hora Cada vez que entrenan Pues eso Madre mía Volviendo a Floatia Caminando Yo creo que esto No había pasado en toda la serie Porque como siempre he tenido Hay spam de pilotos automáticos Es que estoy en la más Mísera y ruin pobreza En plan Takuto Si no fuese un videojuego Esto de Digimon Y fuese un videojuego real En plan No un videojuego real Sino una persona En el mundo real Takuto En vez de vivir en el Digimundo Takuto sería el típico pringao Que compraría un montón de acciones De alguna empresa De mierda Y tendría a lo mejor Miles de millones En una puta empresa Pero que no ¿Sabes? Que no tiene para Darle de comer A sus hijos Y su mujer seguramente Se divorciaría de él Y acabaría Suicidándose Se nos está yendo Esto de las manos Un poquito ¿No es mejor sacar dinero Que matarlos en el Digim? Yo creo que no Porque quiero seguir Con la historia Pero según el resto De mis suscriptores Si Es más El amigo La Harlestel Se lo he dicho antes Estaba desesperando Ya un poco el hombre Por lo mismo que dice esto Ah pues yo no recuerdo Haber dicho eso ¿Yo he dicho eso? No lo recuerdo También te digo Poner a los enemigos Con Hiper Mega Ultra Putos Stats del poder Del averno Como pasaba En el Digimon Story Y como me da que pasa Con el Sicario También te digo Que eso sí que es de mariconas Maldito sea el programador Que lo creo ¿Que si he cenado? No ¿Por qué? No tenía hambre Es que hoy he merendado tarde Hoy el recreo Ha sido más tarde De lo normal Y he merendado más tarde Me voy a llevar un bocata Ahí bien generoso Takuto en la vida real Estaría debajo de un puente Con un cartón de vino Y un trozo de pan seco Y sus miles de acciones De la empresa que sea También tengo que añadir Bueno Vamos a farmearnos Ah vamos a ir a ver a Marina En Gemon Vale Hay que quitar vida De Miotismon R Y dársela A Mastemon L Quitar a R Y darle a L ¿Vale? No me cuentes tu vida Quítale vida a R Y dásela a L Rápido Que luego me lías Y ahí Transferir R A L Correcto Usa tu magia negra Marina en Gemon Además añade 6 horas ¿Eh? Casualidad que el 6 Es el número del diablo 666 Yo ahí lo dejo Y casualidad que en este juego También Marina en Gemon Es tipo virus Ahí te lo dejo Ya tú Hazte tus payaringas mentales Y deduce A ver Vamos a dar de comer a esta gente Vamos donde Meramon Tenemos 20.000 Vamos a darles de comer ahí Aunque es caro el tipo No, todavía no he ido a ver a Sine Greymon Es verdad Me olvidé de él completamente Estaba diciendo Bueno, ¿qué? Te dije que esperaras a que descansara Es que me da rabia Volver a ir Y que no haya descansado Va a ser como Por cierto, ahora muy mal Ahora pongo la cam ¿Vale? Pero es que si no No veis las estazas Esto es una puta mierda Cuanto más cara es Más da Esto vale 4.000 Quita cansancio Da velocidad Fuerza 500 dpm No te creas Estas dos valen igual Y yo creo que estas Bastante mejor Colín despreocupado Un refresco Joder, callaros ya Tío Gritarle al puto camarero No me gritéis a mí Nada En mi puto caso Esta aumenta el entrenamiento Vale 3.000 Aunque lo del entrenamiento Se lo puedo dar Yo le doy ahora una verdura Después de comer Y ya está No les lleno del todo 5.000 Vale esto Te da fuerza Resistencia PM Velocidad 8.000 No entiendo Por qué estas comidas Son tan caras La verdad En plan Yo las veo Super parecidas Y es que tampoco Las considero tan buenas 5.000 Es que estamos locos ¿O qué? No hacía Descuento Un día a la semana O algo de eso Seguro que ha venido el día Que no hay descuento De nada Porque hay 7 días En la semana Y 4 Digimons Hay 3 días Que no hay descuento Seguro que hoy Es uno de esos días A ver hijo mío Dame algo barato Y que me dé estadísticas Que te dar 3.000 bits Por Esta puta mierda Tío Esto Se gana en un entrenamiento ¿Sabes? Nada Nada No No me convencen Tus mierdas De productos 25 15 40 Es que estoy sumando Las estadísticas Y te dan Una puta mierda O sea Mira Este te da 1.000 dpm Este no está mal Y esto vale 8.000 Y te da 25 de sabiduría 25 50 Y otro 5 de No me convence Ninguna Joder Como no os calléis Me voy a liar A hostias Verás No me convence Nada Las comidas Que dan Pasando Y os voy a estafar A vuestra madre Y vosotros Malditos gritones De mierda Tenéis mucho hambre Pues yo pensaba Pues yo pensaba Hacer algo guay De cocina Ahí en plan En la tienda De campaña Pero sabéis que Me habéis tocado Los huevos Un champiñón Para cada uno Una patata Un tomate De estos Ahora A tomar por culo No tenéis tanta prisa Pues nada No me da tiempo A cocinar Lo siento Flipado Dame una alegría Anda Joder 1800 Dijo una vez al día Pero no sé si una vez al día Es cada 24 horas O una vez cada día De verdad Voy a tomármelo con calma Por aquí No te preocupes Colaboraré Vale Que sí Que me peine Básicamente Vamos Sí Son unas mierdecillas Joder Todo el mundo Se mete con mis Digimons Pobrecitos Son Digimons De postureo Son bonitos Por fuera Pero débiles Por dentro Hay que aumentar Su determinación Ahora en el gimnasio Les puedo entrenar Aquí en el campo Nunca he probado Es que como no te dice Las stats exactas Hoy no está Cuervo Por aquí Pues no lo he visto La verdad A lo mejor está en la sombra Cuervo es muy de meterse A los directos Y no chatear Bueno mucha gente Es de hacer eso La verdad Cuanta gente estamos Por cierto 10 de hierro Estupendísimo Voy a buscar más 170 personas Lol ¿Te vas a buscar o qué? Venga Podemos mejorar La tienda de objetos avanzados Vale Vamos a ello Mira cuánta gente Está en la sombra ¿Tan fuerte es el sicario? Oh Por desgracia sí Me da rabia reconocerlo Pero por desgracia sí lo es Es fuerte ese tipo Venga Dejadme en paz Si le he dado like Sin querer Loco Vale Vamos a entrenar Como perras Al gimnasio Qué divertido La verdad es que hacía mucho tiempo Que no vamos a entrenar al gimnasio Bueno mucho tiempo físico Porque hace una semana Que no hago directos Pero aparte de esa semana Hace muchísimo tiempo Que no iba a entrenar al gimnasio Aquí la misión diaria La vamos a pillar ya Aquí habría que venir Al principio de todos los directos Pero siempre se me olvida Así que GG Somos pocos A comparación a otros directos Estamos en buena compañía Estamos en petit comité Sabes En intimidad Por así decirlo Y tengo que registrar A estos Me gustaría registrar A los dos La verdad Viaja a X-Machina Defectuoso 2 En la sala del rey Sucamon 3000 puntos de rey Bueno Me lo pensaré Es que Virdramona Airline Sale muy caro Hasta allí La verdad Y caminando Sale hasta casi más caro Porque es mucho tiempo Sin entrenar Vale Antes de empezar A ver Que vamos a hacer Con esta Se ve Las stats Yo creo que ahora mismo Lo vital es Salud Y resistencia Vital Y luego Ya si queremos Ir por la fuerza La velocidad Pero ahora mismo Salud y resistencia Así no tienen Bonus Caso Nos da bastante poco La verdad Ya entrenar Antes me acuerdo Que nos daba 500 de vida O más Y ahora Pues bueno ¿Cuál es el entrenamiento De la salud? Este Y había más Este Salud PM Y fuerza Salud Sabiduría Y velocidad Fuerza Mucho Fuerza Resistencia Y sabiduría No hay ninguno Que sea salud Y resistencia Tío PM Y fuerza Salud Y velocidad Resistencia Y sabiduría Salud PM Y fuerza Salud Sabiduría Y velocidad Fuerza No hay ninguno Que sea salud Y resistencia Fuerza Resistencia Y sabiduría Cabrones Vamos Tú Esto Y tú Algo que dé resistencia ¿Dónde está? Esto Y yo Yo que sé Carne No llevo carne Encima Vaya Hombre Bueno Si de esto Vale A ver A ver A entrenar Perras Oye No había fijado Que sale Mirar lo de Mirar a Venomiotismon Ay no me acuerdo Del nombre La mierda esa De adventure El bicho malo No sé como se llama Miradle Mirale 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 Ahí está Se asoma Se esconde Por cierto Ya podemos quitar O sea Ya al revés Ya podemos poner Todo esto Es que con el exe Ganes al sicario Hombre Cuento con ello O sea Sin exe Lo que sí sé Es que sin exe No le voy a ganar Ni de coña Con exe Puede ¿Va a ser correa Farming o historia? No De momento Farming Es más Dentro de nada Vamos a hacer reset Porque ya llevamos Una horita Voy a ponerles vida De momento A los dos Que tengan Por lo menos Veinte mil Es que el bicho Ese lo que pegaba Madre mía Ah, bien buena Esa ciudad Creo que cuando come Come por ahí El miotismón Come por esa cosa A ver Ay, pero no se ve ¿No? Sí, sí Se ve Digo, con mi cara Creía que no se veía No Come bien Dale carne a Venom Para que mejore el vínculo Yo creí que estaba todo a 100 Ya Ahora lo miramos Está todo a full Ay, bueno Cuando tengamos 20 mil de vida Me sentiré más tranquilo Es que nos sube súper poco 200 y 300 Tío Es una mierda eso ¿Cómo podéis tener hambre? Si os acabo de dar de comer O sea, me estáis jodiendo, tío ¿Esto qué hacía? Belleta dorada Qué puta idea Hombre, teniendo en cuenta Que solo les doy champiñones de comer Y que están todo el día entrenando Pues sí, es normal Que tengan mucha hambre De todas formas Virar almacena por comida Porque tendremos un montón Por aquí encima No tengo casi nada Que no coño Que no les voy a matar Qué pesado No tenéis sentimientos Qué crueles Vamos a hacer la ronda De la recolecta A ver Debería de Voy a cocinarles A ver, dadme vuestras mierdas Que me voy Les voy a cocinar Porque ahora los entrenamientos Van a venir bien Yo creo Joder, qué gruñones Y pesados que sois, macho No hay quien os aguante Es que se debe de pensar De que no me he enterado ¿Sabes? Es lo que me hace gracia Coño, si juntas la nuez agria Con la nuez rápida Sale un huevo frito Madre mía Pero eso no nos mejora Entrenamientos Esto tampoco Esto a la fuerza Esto sí que aumenta Lanzada a la sola Estoy buscando Si hay alguno Que aumente la vida Y la resistencia De momento no lo encuentro A tomar por culo Pesaos de mierda Pues no Pues no Pues cualquiera Venga Este mismo Pero es que ni comiendo Os calláis Madre mía Si es que están con la boca llena Quejándose ¿Sabes? En plan Tengo hambre Tengo hambre Dios mío De mi vida De verdad Hijo mío No morderéis la lengua En una de esas cabrones Y os callaréis De una puta Igual que silencio La gente Cuando se pongan Muy pesa A estos no van a ser menos Estos en cuanto se pasen De listos Muteaos A tomar por culo Por suerte Cuento con el poder Del silencio Igual que Baneamon Cuenta con el poder Del ban Ya no sé ni por dónde Voy macho Por aquí La verdad es que Ahora después de haberles Escuchado gritar Me dan ganas De haceros caso Y matarles Pero es que en el fondo Les quiero Siempre le doy dos veces Vamos a ver Hombre Señor kamikaze Se ha unido A la secta De los enviciados ¿Habéis visto Que he cambiado El gif? He puesto Un poderoso Skullcraymon Y el de las donaciones Lo cambié Lo que no sé Es si el de las donaciones Se llegó a ver o no El nuevo que puse Otra vez Han vuelto a bajar Tío Madre mía Lo haces a posta Eres un cabrón Lo haces a posta A mí no me engañas Mi ambitismo En el pobre Es un normal No lo habéis visto Me ha salido tonto De R A L De Venomiotismon A Mastemon Proceda usted No se ha visto nada No se ha visto lo del Skullgreymon Es que está pequeñito Es pequeñito El Skullgreymon JJC Santos También mira Ahora sí que se ha visto Porque lo he visto yo bien bien Pero es que es pequeñito En plan No quiero ponerlo más grande Para que no me ocupe Toda la pantalla Y es que Con este tamaño El de Hyarimon Era El otro que estaba Como que se veía Bastante bien Por eso no se lo he cambiado Sube la inteligencia Venomiotismon Urgentil Que cabrón Oh por cierto Vamos a hacer el reset ¿Vale? Volvemos ahora mismo En menos de un minuto Gente hasta ahora ¿Vale? Hoor� ¿No? 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 Lo del destino ¡Adiós! Bien